La relación es... Lo joden todo. Te destrozan por dentro y por fuera. Mi novia se quiere suicidar. Está loca. No lo entiendo. Yo... Yo solo quiero un poco de complicidad y compañía. No espero nada más. Quizás... Quizás yo debiera de suicidarme. ¡No! No, 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 no. Yo... Soy un artista. Tengo demasiado ego. No, no, no. No, no, no. No, no, no... Sería muy bueno. Sí, soy marco. ¡Gracias! 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 En el cielo del cielo La historia de ti y yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!